Música Yuc y Naltu, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, viva Cristo Rey. Antes de presentarles y recibir con enorme alegría a nuestro invitado de hoy, le voy a invitar a él, valga la redundancia, al Padre Jesús María, a dirigirnos una oración para que todo lo que salga de esta entrevista sea agradable a los ojos de Dios Padre. En nombre de Padre y de Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. 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 esté aquí y, en segundo lugar, pues que se presentara y nos contara usted, pues cuál ha sido vital y vocacional, padre. Pues muchas gracias a ti, Vicente, y a todos de Adoración y Liberación. Y, como le hice en otra entrevista con los de Canadá, quería decir que es muy importante para mí al empezar esta entrevista, decir que en la primera parte de lo que podría llamar mi lucha para la verdad en la iglesia, en nuestra iglesia católica, pues he ido un poco fuerte. Tenía un temperamento un poco, diría, agresivo. Pues no es tanto porque no quería a la gente que tenía enfrente, pero más bien porque les quería mucho y veía que no veían, no veían los errores que hay o quizá lo ven y no quieren rectificar. No sé qué está pasando, pero los errores son evidentes para uno que ha estudiado teología moral y no entiendo por qué no se hace ninguna rectificación. Así que, pues, en mi manera de hacer, pues he sido un poco agresivo, o quizá podríamos incluso decir que he sido muy agresivo, con palabras muy fuertes, para hacer reaccionar a la gente del Vaticano y también al Papa Francisco, ¿no? Y, pues, me ha gustado a mucha gente y, pues, nada, quería al inicio de esta entrevista pedir perdón por las cosas que la gente ha percibido como falta de respeto hacia el Papa, porque lo digo porque así es. De momento sé que los de adoración y liberación no reconocen a Francisco como Papa, pero de momento como oficialmente el colegio de los obispos y el colegio de los cardinales no ha dicho lo contrario, no ha pedido lo contrario a todos los fieles, pues yo, en mi conciencia, y respecto a la vuestra, pero yo en mi conciencia prefiero seguir llamándole Papa Francisco, considerado como Papa Francisco, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Oficialmente. Por eso voy a decir Papa Francisco en esta entrevista y quiero al inicio de esta entrevista pedir perdón al Papa Francisco por las veces que quizá he percibido una falta de respeto en mi manera de hablar, porque incluso si la gente tiene razón, quizá, que quizá ha habido un problema en la elección, hay quizá una invalidez, pues por lo menos es obispo, es obispo, entonces merece un respeto por representar a Cristo, ¿no? Entonces yo en mi manera de hacer, de hablar, tenía que haber respetado un poco más este aspecto, entonces por eso quería empezar con estas palabras, ¿no? No solo por él, pero también con otros obispos y cardinales que están en Twitter y en Facebook, pues algunos también han debido sentirse un poco heridos con mi manera de hablar, de expresarme, pero insisto, no fue por odio, no fue por falta de amor, al contrario, era para insistir, para llamar la atención, pues nada, ahora diría en esta segunda fase de mi lucha para la verdad, ¿por qué segunda? Segunda porque ahora estoy bajo sanción, no puedo celebrar la misa, no puedo confesar, misa en público y también en privado, no puedo confesar, no puedo predicar, pues en esa segunda fase de mi lucha, en la cual no puedo dejar de defender la verdad en nuestra iglesia, a pesar de las sanciones, pues voy a intentar poner más caridad, más delicadeza en mi manera de hablar, para que mi mensaje o lo que estoy definiendo pueda ser mejor percibido, porque pienso que en la primera fase no ha sido bien percibido, por eso quizá hasta ahora no ha habido ninguna rectificación de la parte del Vaticano. Bueno, pues esto quería decir al inicio, Vicente, gracias por haberme escuchado. Y me has pedido que me presentara, pues mira, yo diría pocas cosas, soy sacerdote desde el 5 de mayo del 2012, mi vocación al sacerdocio diría que ha empezado poquito a poquito, a los 13 años tenía, cuando, eso me lo contaron mis padres, y luego yo también recordé un poco, que cuando volvíamos los domingos de misa, pues yo reproducía en casa lo que habíamos hecho en la iglesia, lo reproducía con mis hermanos, les daba la comunión, o imitaba, imitaba esto, ¿no? Y pues luego a los 15, 16, pues esa llamada desapareció un poco, a los 17 encontré a López en mi camino, en ese momento quería ser santo en la vida ordinaria, y al mismo tiempo trabajar. En ese momento pensaba ser médico, y luego vino la informática, y supe que había la posibilidad para los laicos de López de López de Pedirse Sacerdote, entonces escribía el prelado, y cuando vino el momento, al mismo tiempo que estaba estudiando en la facultad, y al mismo tiempo que empecé a trabajar, pues hacía ya los estudios de filosofía preliminares y después fui a Roma para estudiar tres años, tres años ahí estudiando teología en la Pontificia Universidad de Santa Cruz y luego fui a España, a Pamplona para tres años de especialización en filosofía y ya, todo muy bien, volví a Costa de Marfil para trabajar aquí con los jóvenes, estaba trabajando con los estudiantes, los alumnos de escuelas y trabajo pastoral, celebrar la misa, predicar, dar consejos, dirección espiritual y fue en este medio que aparecieron los problemas que tenemos hoy en la iglesia entonces me paro aquí y si tienes más preguntas, pues lo veremos Muchas gracias Pues queda claro, padre, que desde joven tiene una vocación clarísima, que pasa por distintas etapas y que, bueno, ya cuando le llevan a cruzarse con la parlatura del Opus Dei, pues se consolida, ¿no?, en su labor Sí, padre, usted, bueno, antes que nada, por supuesto, decirle que respetamos su explicación que ha dado al inicio y como usted bien ha dicho, ¿no?, adoración y liberación no reconoce a Jorge Mario Bergoglio como papá Es más, humildemente le digo que no creo que usted se haya equivocado en nada porque como usted ha dicho ahora, quizás si lo hubiera dicho de otra forma, más suave pues como que hubieran hecho algo de caso más, ¿no? Lo han dicho decenas de padres de forma más suave que usted y nada cambia, ¿no? Pero bueno, usted es el que toma en conciencia sus decisiones y sobre todo lo que tenemos que valorar de usted es que haya sido capaz de dar un paso pues para que la verdad, como usted bien dice, salga definitivamente a la luz Dicho esto, padre, enlazamos con el tema ¿Cuál es su situación actual, tanto en el Opus Dei como en la Iglesia? Y de su situación actual, me va a permitir una broma Usted hablaba de que tenía que ser más caritativo con Jorge Mario Bergoglio También vamos a ver la caridad que ha tenido Jorge Mario Bergoglio con usted ahora Bueno, pues yo diría que fue mi manera de hablar, mi manera de escribir Agresivo, agresivo, agresivo O sea, una cosa es defender la verdad Y otra cosa es la manera de defender la verdad, ¿no? Entonces, si no pones bien la manera, la forma Me di cuenta de esto en mi oración Si no pones bien la manera o la forma Pues la gente pierde lo que es más importante Que es el mensaje que quieres dar, ¿no? La gente no mira más la forma Y diría que la gente tiene razón porque somos humanos Somos seres humanos Vivimos en sociedad Y el Papa es nuestro padre en la Iglesia, en la tierra Que Dios ha querido Como decía Santa Catalina de Siena El dulce Cristo en la tierra, ¿no? Entonces, mi manera de hablar Tenía que haber cuidado más las formas Ser más respetuoso Pero al mismo tiempo Sin ceder en lo que es la verdad Entonces, yo diría que es esto que me ha llevado ahora a esta situación Diría que es La sanción que tengo ahora Diría que es en parte justificada Pero en parte no justificada ¿Por qué digo esto? Justificada porque en la manera, como le he dicho No me he respetado muy bien a veces Pero en parte no justificada Porque lo que nos llevó a todo esto Y a todo el revuelo que hay hoy en día en la Iglesia Es el hecho de que Los errores han empezado Desde el año 2016 Muchos expertos han hablado Muchos profesores de universidad Y hasta ahora Ninguna rectificación Al contrario Cada año hay una novedad más Que incide Con la ética de la situación En la moral tradicional de la Iglesia Y eso no va Entonces no se entiende Porque no hay ninguna rectificación En la parte del Vaticano Desde el 2016 Y no está bien Porque al mismo tiempo Si nos callamos Pues estos errores morales Tienen consecuencias graves En el tiempo Por ejemplo, sacerdotes Que van a confesar Y van a decir que Se puede hacer una esterectomia Como la que ha decidido La congregación para la doctrina de la fe La doctrina de la fe en el 2018 Pero cuando se analiza muy bien Esta esterectomia Esta ablación del útero Bajo motivo que Habrá un aborto espontáneo En el futuro Pues es una esterilización directa Pues ya lo veremos con calma Pero es una esterilización directa Y esto va en contra de la tradición La iglesia es la primera medida Antinatalista De la iglesia católica Es también el primer error De la congregación Para la doctrina de la fe O sea Son cosas serias No son bromas Son cosas muy serias Y lo que sorprende Es que a pesar de que sea evidente Que son errores Insisto Es evidente Porque cuando uno Toma un poco de tiempo Y estudia Analiza muy bien Pues se da cuenta De que no hay otra posibilidad Hay un error El error es serio Y tiene consecuencias serias En este tema De la esterectomia Y hay otros temas Yo he identificado Cuatro temas Que hay más Pero yo he preferido enseñarme a estos cuatro Porque me parecen muy emblemáticos De todo lo demás Y se puede resumir Diciendo que todo esto Se encuadra En la ética De la situación O sea El problema hoy De nuestra iglesia Entre otros Pero con Nuestro papá Francisco Es El hecho de que Ha conseguido Poner En la La moral Tradición católica La ética De la situación Y esto es Muy peligroso Porque es como Una bomba atómica Retardada O sea En el tiempo Va a cargarse La moral Tradicional católica Por eso yo Estoy llamando La atención Desde ahora Para que No Quizás esto también La gente no lo ha entendido No soy yo Que voy a Resolver El problema De la iglesia No Yo No es mi No es mi No es mi papel Esa es la tarea De los cardinales De los obispos Yo en cuanto Alguien que enseña Alguien que Que tiene que dar Consejos A las almas Pues no puede enseñar Los errores Que vienen del Vaticano Es imposible Y además Como veo que Hay muchas otras personas Que Han sido Inducidos en error Pero no lo saben Pues la La Se dice que el Papa Francisco Es el Papa de la misericordia O sea que la misericordia espiritual Me pide Ir Hacia esas personas Que están en el error Y llamar su atención El Vaticano O sea Inducido en error Y estarán extrañados El Vaticano Es que Esto no es No es posible Si Es posible Porque Cuando no se Ya lo sabemos Con la El Vaticano El Concilio Vaticano Primero Si el Papa No No se pone En el marco Del Del dogma De la infalibilidad Pues es posible Que haya Errores Y en este caso Desde el 2016 Hay errores Y Pues No son errores Pequeños Son errores Grandes Con consecuencias Graves Y Por eso yo hablo Hablo No para que yo Vara resolver el problema Pero para llamar la atención De los obispos De los cardinales De las conferencias Episcopales De las familias Espirituales De la iglesia Diría Dominicos Franciscanos Opus Dei Jesuitas Todos Hay que Hay que decir algo Hay que Sentarse Y ver Y decir a la gente De Vaticano Para, para, para Para Paremos O Vamos a poner una pausa Vamos a mirar Porque es Muy importante Que la iglesia Este fundada Sobre la verdad La verdad Porque La iglesia no es mía No es de De Francisco No es de Del cardenal Del cardenal Se me da el nombre Cardenal Secretario de Estado La iglesia Parolin Sí Del cardenal Parolin La iglesia es De Jesucristo Y sabemos que Jesucristo Es la verdad Verdad eterna de Dios O sea que La iglesia católica No puede ser fundada Sobre Otro Que Jesucristo Y Jesucristo Es la verdad Y Como Jesús Está unido Al Espíritu Santo Pues esta verdad También tiene que pasar Tiene que ir Con la caridad Y con la caridad Y eso nos lleva A Dios Padre Entonces Eso es Mi Mi preocupación Y por eso He llegado A esta situación O sea He intentado Llamar la atención Sobre la La gravedad De la situación Pero Como le hice De modo Un poco De modo No voy a decir un poco Fue muy agresivo Fue muy agresivo O sea De modo agresivo Pues Se ha perdido un poco Lo importante Y hoy Gracias a esta entrevista Quiero Llamar la atención Sobre Estos errores Para que Los obispos Los cardinales Que nos van a escuchar Las conferencias Episcopales Las familias Religiosas Y espirituales De la iglesia Pues se paren Miren con cuidado Y que todos Puedan llamar la atención Del Papa Para decir Hay que parar Hay que mirar Cuáles son las bases Sobre las cuales Estamos hoy en día Fundando la iglesia Diría La nueva iglesia Sinodal La estamos fundando Sobre Jesús O sobre Hoy se dice Los fake news Los fake news Estamos fundando Sobre Modas O Nuevas Nuevas maneras De ver De nuestra sociedad Postmoderna Vamos a intentar Adaptarla Al mensaje De la iglesia Al mensaje De Jesús Pues se puede adaptar Algunas cosas Y hay otras cosas Que no se puede adaptar Porque son Cosas perenes Cosas que Que no pueden cambiar Son cosas De la tradición Y son cosas Sanas Porque vienen De Jesús Vienen de los apóstoles Y no podemos Tocarlas En referencia A los diez mandamientos O sea que Como los problemas Morales que vamos a ver Están en relación Con los diez mandamientos Por eso lo digo ahora O sea los diez mandamientos Son normas Absolutas Universales Que tenemos que vivir Respectar Y nadie está Exento Como ya lo ha dicho El catecismo En la iglesia Pues me pararía aquí Para no ser demasiado largo Para nada padre Se lo agradezco Pienso que tiene usted Toda la razón En el fondo De lo que ha Expresado Absolutamente Me va a permitir Sí que como Yo soy consciente De que esta entrevista Pues va a ser vista También por muchos Superiores De la iglesia católica Decir Apuntillar Apuntillar brevemente Mi opinión Respecto a lo que usted Ha manifestado Mi opinión Ahora hablo yo Por tanto No habla el padre No habla el padre Jesús María Hablo yo Vicente Montesinos Director de Adoración y Liberación Creo que con cariño Le digo Padre Permítamelo Y perdóneme De antemano Que es Una Entrañablemente ingenuo Si Si piensa que Los obispos Los cardenales Las congregaciones Religiosas Van a Van a Enderezar En lo más mínimo El rumbo De De estos Movimientos Eclesiales Que están destrozando Nuestra iglesia Y no lo van a hacer Porque Ante Lo que un sacerdote Hace Que es lo que tiene que hacer Que es lo que usted ha hecho Ya ven la consecuencia Es decir Hay muy pocos Sacerdotes Que se hayan atrevido A hablar Y los que lo han hecho Como usted Pues están Donde están Sancionados Y apartados Y El 95% Desde mi punto de vista De los cardenales Obispos Y Y demás Jerarquía Católica Pues están Simplemente Realizando El trabajo Para una iglesia Que no es la de Cristo Sino para una iglesia Que es la del mundo Esto es gravísimo Creo que lo ha dicho el padre Muy bien Cuando habla de la ética De la situación Se trata de Convertir a la iglesia En un apéndice Más del nuevo orden mundial Y de la agenda 2030 Y por lo tanto Quitar del medio El único Valuarte Que teníamos En Occidente Para la defensa De los verdaderos valores Que ya Pues quedan De esta manera Absolutamente Aniquilados Es una situación Gravísima Que viene de hace mucho tiempo Y que Jorge Mario Bergoglio Pues ha llevado Hasta su último Extremo Bien Cada uno Responderá Por lo que Por lo que haga ante Dios Y Dios es el único Que nos juzgará A todos Pero Creo Que lo que usted ha hecho Al Al denunciar Ciertas cosas Pues es lo que tendrían Que estar haciendo Los cardenales Los obispos Y el resto de sus hermanos Sacerdotes Esta es Esta es mi Mi opinión Padre Dicho esto Le quería preguntar Las acciones Que usted llevó a cabo Y que le han llevado A donde está Simplemente Han sido Las de denunciar Estos errores O sea Usted Aunque usted diga Que considera Que lo ha hecho De una forma agresiva Yo pienso que no Creo que lo ha hecho De una forma Contundente En el sentido De que De aquel que muestra El amor Y la defensa De lo suyo Es decir Si yo tengo que defender A mi familia A mi padre Lo hago de forma Contundente Y creo que usted Lo ha hecho así Pero bueno En todo caso Simplemente eso Es lo que le ha llevado A esta situación Porque usted No ha realizado Ningún otro acto Más allá que las cartas Que han dirigido A Jorge Mario Bergoglio O las denuncias Que usted ha realizado O la exposición Que usted ha realizado De los errores Que usted ve En el Vaticano actual ¿Me equivoco? ¿O ha hecho usted Otra acción Que pueda considerarse grave? Sí Yo pienso que sí Porque El 13 de mayo El 13 de mayo pasado El Papa Francisco Hice un discurso En la sala Clementina Discurso en el cual Denunció La La validez ¿No? De su reforma Sobre Amoris Laetitia Mientras Sabemos que En esa reforma No En el mismo documento De Amoris Laetitia Pero En el documento De los De los obispos De la región Pastoral de Buenos Aires Que mandaron Una carta Al Papa Carta que el Papa Validó Y Respondió También con otra Carta Y pidió que Las dos cartas Estén publicadas En En el En las actas Oficiales Del Vaticano Pues en esta En esta Carta Validado Y en la cual El Papa ha dicho Es la única La 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 Interpretación Válida De Amoris Laetitia Pues hay tres frases Que son muy problemáticas Ya volvemos Sobre ellas Pero El hecho de ver El 13 de mayo Pasado El Papa Francisco Defendiendo Esto otra vez Sabiendo que Muchos habían Ya llamado la atención Sobre la 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 El error El error que hay La El peligro para la Familia El peligro para el Matrimonio La La Desvaluación No sé si se dice en Castellano La desvaluación De la Eucaristía Entonces Pues Me vino Un revuelo Interior Muy fuerte Me puse de rodilla Recé Recé a la Virgen Y Me salió Una frase La leí La recé Y la puse Y la puse Y la firmé Para decir que Pues quizá Eso también es un Es una Es una manera Mía de ser Es que Intento no ser hipócrita O sea que Si hay que defender algo O si hay algo que no va Prefiero ponerme enfrente Y preguntar a la persona O decirle Que pasa O que no va O mira Quizá hay que hacer las cosas así O Pero me cuesta ser hipócrita En ese sentido Entonces Pues escribí lo que escribí Y lo firmé Para que se sepa que Lo escribí yo No quiero esconderme Pues Miendo que los errores Son evidentes Y que no hay rectificación Al contrario El Papa insiste Para imponerlos Pues escribí Estas frases Muy fuertes Insisto Fue por amor Porque no deseo Para nada Que el Papa Se condene Entonces Lo escribí Para llamar la atención Para decir No Hay que rectificar Entonces escribí Estas frases O el Papa Francisco Lo escribí en inglés En inglés En Twitter El Papa Francisco Es que me cuesta Repetirlo Quizá La gente Lo ha temado otra vez Mal Pero es que Fueron unas frases Muy fuertes Escribe O el Papa Francisco Es un ignorante O el Papa Francisco Es Es mentiroso O Ha perdido la cabeza Y nadie tiene el coraje De decírselo Si el El jefe De la iglesia católica No quiere permanecer En la verdad Es muy difícil Respectar ¿Por qué escribí esto? Escribí eso porque La iglesia católica No es cualquier cosa Es El instrumento De salvación Que Jesús Ha querido Para llevar al cielo Muchísimas almas Entonces El que es Papa Tiene una Responsabilidad Muy grande Muy grande O sea La de salvar Primero Su propia alma Pero la de llevar Muchas Muchas otras almas Al cielo Y El hecho de ver Que desde el Vaticano Se ha promovido Errores Que tienen Consecuencias Graves Que van a Llevar las almas A tomar Caminos Que no llevan al cielo Es que es muy fuerte No sé Quizá Toda la gente No percibe la cosa De la misma manera Pero es que Es muy grave Es muy grave Y no hay que demorarse En ratificar Hay que ratificar Ya Porque 2016 Hasta hoy Son ya 6 años Es mucho Es mucho Pero no hay ninguna Ratificación Al contrario Vamos de De mala en peor Y Entonces Me salió esta frase Y esta frase No fue Lo explico Si quieres Vicente Esta frase Es decir O el Papa No sabe la verdad Sobre los temas estos O Lo sabe O sea Sabe que hay algo Que no va Pero no quiere rectificar O sea Eso sería Una mentira O sea Sé que hay algo Que no va Pero no quiero Porque quizá Me da vergüenza Quizá Va a caer mal No Hay que ser humilde Si nos equivocamos Tenemos que reconocerlo Y ver Cómo corregir Cómo rectificar Pero No podemos Permanecer En errores Que van a Enucir las almas En errores Y les van a desviar Hacia el cielo Hacia el infierno Porque la iglesia Es instrumento De salvación Y peor la cabeza Peor la cabeza Bueno Es una manera De decir Que el Papa Quizá no sabe Ni lo uno Ni lo otro O sea Pues nada Pido Pero otra vez Por las personas Que han sido heridas Pero no le he Escribido Con Con No sé Cómo decirlo No fue No fue Por Porque estaba Y quería ir En contra del Papa No Era para llamar Atención Para decir No Hay que rectificar Ya Entonces Para volver A tu pregunta Vicente Quizá podría decir Que eso fue La La El aspecto Quizá más fuerte De mi lucha Visto de modo negativo Podría ser esto La La parte más negativa Eso Pero aparte de esto No he matado a nadie No Le honra Le honra Le honra Padre Su humildad Desde luego Y su Bueno Pues su capacidad De De pedir perdón Yo Pienso Usted Como bien Buen miembro Del Opus Dei Habrá oído hablar De la Santa Ira De la que hablaba El Padre ¿No? Sí Pues Permítame con todo el respeto Decirle que yo creo Que eso no No es más que Pues muestra De un momento determinado De Santa Ira La Santa Ira Está Fundamentada Como San José María Esquiva de Bager Explicaba en el En el Evangelio Y está Fundamentada En que A veces Si callamos Hablarán las piedras Y en tantas otras veces En las que nuestro Señor Nos ha pedido No ser tibios Porque nos Vomitará de su boca Padre Yo creo que usted No tiene que pedir perdón Pero eso ya es una cosa suya Con Dios En todo caso Mi pregunta era Pues la de La de Sí Dejar clara A la gente Que el único mal Que ha cometido El Padre Jesús María Para estar apartado De las funciones Tanto en la obra Del Opus Dei Como en la Iglesia En general Pues es denunciar Una cosa que Millones De laicos Hoy Intentamos Hacer Llegar al Vaticano Y que no llega Y ya De nuevo Insisto Porque quiero liberar al Padre De toda responsabilidad Mi opinión Es que No se puede expresar mejor Es decir O esta persona Si hace esto Y sigue empecinada En el error O es muy tonto O es muy malo Es que Así dicho En mi lenguaje Menos útil Que el del Padre O es muy tonto O es muy malo Tonto No sé si es Pero la Iglesia Jerárquica Tonta no es Entonces Evidentemente Lo que se está llevando adelante Es el cumplimiento De un plan Que está clarísimo Que pretende Protestantizar Y mundanizar La Iglesia Para hacerla agradable Al resto del mundo Y que no sea La molestia Que al mundo Era la Iglesia Católica Y que seguirá siendo Porque la Iglesia Católica No será derrotada Por los poderes infernales Bueno Padre Yo le agradezco Muchísimo Su sinceridad Permítame simplemente Hacerle una pregunta De carácter personal Para usted personalmente ¿Qué han supuesto Estas sanciones En la práctica? ¿Qué han supuesto? Pues ha supuesto Primero Pararme Pararme Porque Me parece Que fue el día siguiente Porque a veces Leo los mensajes De Nuestra Señora De Ángara En Brasil Que la Virgen Aparece desde El año 87 1987 Pues el día siguiente La Virgen Decía Silencio Escucha Y oración Entonces Lo que intenté hacer Pararme Analizar un poco Todo lo que ha pasado Escuchar Mirar la voz de Dios En mi alma Escuchar Y rezar Y rezar Y rezar Meditar Y ver Que hasta ahora Y cómo puedo Seguir Adelante En esta En esta lucha Para la verdad En nuestra iglesia Entonces Fue en estas circunstancias Que descubrí Que tenía que mejorar El aspecto De la caridad Para que el mensaje Sobre la verdad Sea mejor percibido Y que pueda Mejor entrar En las mentes Para que la gente Pueda entender mejor Que el problema Es muy serio Muy serio Se diría incluso Que es inédito Es La primera vez En la iglesia De la iglesia Que haya Un O sea Ha habido papas Infieles Esto nos Lo dice la historia De la iglesia Pero es la primera vez Que Hay un papa Que Se 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 ve que No es que El papa mismo Tenga Se diría Sus problemas Personales O sea Como todos nosotros Nos confesamos Tenemos Debilidades Tenemos Pues Yo Tengo Mis debilidades Cada uno tiene sus debilidades Nos confesamos Pero otra cosa es que Voy a intentar Justificar Cosas Que son pecados Voy a intentar Excusar Cosas que son pecados Y introducirlo En el magisterio De la iglesia A través de la ética De la situación Eso es inédito Eso es inédito O sea O sea Que hay cosas Que ha dicho Que ha hecho El papa francisco Que no han sido Él Es el Doscientos Sesenta y sexto Papa O sea Los doscientos Sesenta y cinco Anteriores No han hecho Lo que ha hecho No han dicho Lo que ha dicho O sea Es el único Que lo ha hecho Lo ha dicho Eso ya Simplemente Visto Desde fuera Debe ser algo Que debe llamar la atención Cuidado Es que Estoy revolucionando La iglesia No estoy yendo En la línea De los predecesores Lo estoy haciendo bien No he dado Un paso demasiado Adelante Pues Yo Veo la cosa así Que Quizá Ha faltado Algo de prudencia Quizá Porque No se explica No se explica A no ser que Como has dicho Vicente Haya un plan Algún plan Para cambiar La tradición La iglesia Pero si no No se entiende Los errores Que hay Y sobre todo Porque desde el 2016 No hay ninguna rectificación Sobre ello Pues eso diría Me parece muy interesante Lo que ha dicho Padre Y además Es absolutamente Cierto Porque cuando Nosotros Que humildemente Llevamos años Pues Haciendo lo que usted Ha intentado hacer ahora Solo que usted Tiene mucho valor Lo que ha hecho Porque es un sacerdote La mayoría De sus hermanos Por miedo No lo hacen Algunos por miedo Y otros Por comodidad En la situación Es decir Hay hermanos suyos Que están cómodos En esta situación Otros también Prefieren rezar mucho Les voy a defender Un poco Si Si Rezar Usted tiene razón Y hay Evidentemente Padre Carismas Carismas Contemplativos Y otros Más De acción Y eso es evidente Lo que pasa Es que En una situación Intento hacer los dos Intento hacer los dos En una situación Padre Extrema Extrema Como es el peligro Actual En que esté la iglesia Todos tenemos Que arrimar Un poco El hombre El hombro En la oración Y en la acción Pero bueno Sí Por supuesto Entiendo que hay Hay sacerdotes Que sí que Prefieren mantenerse En la oración Pero también hay sacerdotes Usted lo sabe Muchísimos por desgracia Cómodos con esta situación Y muchos simplemente Que no se atreven A dar el paso Por miedo Entonces Lo que le venía a decir yo Que cuando nosotros Hemos Llevado estas luchas Adelante Y bueno Pues también Hemos sido Pues Por supuesto Tratados de todo Y De cismáticos De De todo tipo de cosas Y apartados De cualquier De cualquier cariño Por nuestros pastores Siempre Nos han utilizado Un argumento falaz Que es el que usted Ahora mismo Ha desmontado Es que Ha habido muchos papas Que se han Que han hecho cosas malas Eso es un argumento Muy infantil Que usted ha demostrado ¿Por qué? Porque ha habido Muchos papas Que han hecho Barbaridades Porque los papas Además de Vicario de Cristo En la tierra Son hombres Y por tanto Os cometen fallos Como todos los hombres Pero no ha habido Un solo papa Que haya tocado Una coma De la doctrina Hasta ahora Y esa es la diferencia Porque incluso Después del Vaticano Segundo Cuando Y esta es mi opinión Los pontífices Comenzaron A permitir Ciertos derroteros En la iglesia Que nos han llevado A donde Hoy estamos Porque Jorge Mario Bergoglio Tampoco sale De la nada Como una seta Pero incluso Estos pontífices No han tocado Una sola Habrán tenido gestos Desde mi punto de vista Erróneos Pero No han tocado Una sola coma De la doctrina Y Jorge Mario Bergoglio Se está cargando La doctrina De la iglesia Entonces Esa es mi opinión Padre Pero claro Es lo que usted dice No me vale Que me digan Que no todos los papas Han sido santos Claro Es que son seres humanos Pero si es que La única función De un papa Es coger El depósito De la fe Que le llega Intacto A sus manos Y hacer Porque se conserve Hasta el siguiente Sucesor Es así Padre Si un papa No está Para conservar Y defender El depósito De la fe No está Ejerciendo Como papa Bien Me he extendido Discúlpeme Porque a veces Quisiera dejarle hablar Solo a usted Que se le ha entrevistado Pero son temas Que me Que también quizá La ira No sé si santa Pero la ira Que ciertos temas Me desatan Pues bueno Me hacen hablar Padre Le voy a hacer una pregunta De un tema puntual En las pasadas semanas Monseñor Carlos María Viganó Por cierto Todo se ha dicho Desde el punto de vista De la relación Y liberación El único Que está valientemente Mostrando a diario Esta denuncia Constante A lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio Escribió una carta Dirigida a usted Dedicada a usted Escribió una carta Abierta A Monseñor Jesús Mari Misibetó No, no Monseñor No, no Monseñor Padre Ya le he elevado Ha sido mi subconsciente Ha sido mi subconsciente Con quien sabe Es una proposición Le escribió Una carta Abierta Al padre Jesús Mari Misibetó En la cual Pues le contestaba Claramente Que O le decía La explicación A lo que le están haciendo Pues es porque No son católicos Porque si no No se entenderían Bien En definitiva Bueno La publicación Ustedes Los que no la hayan visto La pueden ver En Adoración y Liberación Por supuesto Publicada El propio Monseñor Nos la hizo llegar Para que la Publicáramos La tradujimos Y la publicamos Para Y ha sido leída Por decenas de miles de personas Para usted ¿Qué ha supuesto O qué significa Este apoyo A su persona De Monseñor Carlos María Viganó Exuncio Del Papa En los Estados Unidos Pues Me ha dado mucha alegría Me ha dado mucha alegría Y De hecho Y yo también recibí La carta Y Pues Le he agradecido Rápidamente Pero le he prometido Escribirle Más Más largo Para agradecerle Si No diría mucho más Ha sido Una alegría De De haberse apoyado De haberse Animado A A seguir siendo católico Lo que Lo que hemos Intentado Siempre Siempre Ser Y bueno Desgraciadamente Hoy Es más Difícil Para algunos Hermanos Algunas hermanas Nuestras Pues Ser Totalmente Verdaderamente Católicos Aceptando Aceptando Del todo La enseñanza De Cristo Aunque es Exigente Es exigente Es la llamada A la santidad No es Nada fácil Pues Pide también Comprehensión Pide misericordia Pero la misericordia No tiene No tiene para nada Anular La La llamada A la santidad Y anular Lo que se llama Pecado O sea El pecado Sigue siendo pecado No se puede decir Como si Algunos dicen Hoy Por ejemplo El cardinal Max De Alemania La homosexualidad No es pecado Pues Esto Es muy grave Eso es muy grave Es que Es Este pastor Afrae totalmente En su Ay Vicente Estoy Estoy tomando el sitio De Dios No, no, no No lo consigo Así Si usted no Voy a fijarme Voy a fijarme En Los dichos Y las acciones Y intentar No hacer Juicios Sobre las personas Entonces Cuando un Obispo Un cardinal Dice Va en una entrevista Y dice La homosexualidad No es un pecado Pues Está enseñando Lo contrario Que se ha enseñado En la iglesia Desde dos mil años Y Es Una pena Saber además Que este cardinal Es Muy amigo Del Papa Francisco Y Que el Papa Lo ha Alabado Públicamente Y que además No le ha dicho Nada Sobre Lo que ha dicho Este cardinal Que es irónico O sea Que la vida Sigue igual Como si no hubiera Pasado nada Es una pena Es una pena Porque es una omisión Que no es normal No es normal Y lo mismo Con otro amigo Cardinal del Papa Francisco Que es jesuita Que es jesuita como él El cardinal Olerich Que Que dijo También en una entrevista Públicamente La enseñanza De la iglesia católica Según 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 la cual La homosexualidad No es un pecado Según la cual La homosexualidad Es un pecado Es falsa O sea Esta enseñanza Es falsa Que un cardinal Ha dicho a él Pero lo dicen ellos Y expresan Las ideas Que él mismo tiene No se sabe O sea Está este Ambiente De ambigüedad Es un daño Para la iglesia Es un daño Para las almas Es Da mucha pena Da mucha pena Es evidente Padre Y no tiene otra explicación De nuevo Que esto es un plan Preconcebido Porque Usted ha hablado De este cardenal No creo que usted Esté juzgando Usted está expresando Una opinión En defensa de la fe católica Y es nuestra obligación Sin embargo El sancionado es usted No es este cardenal Al contrario Al contrario Ahí está una injusticia Al contrario Él es subido A los máximos puestos Igual que todos Los que defienden Esta doctrina Baste mirar Uno de los principales Asesores De Sí De Monseñor Bergoglio O de Jorge Mario Bergoglio Es el jesuita Jesús Martin Este o como se llame Sí El americano LGTBI Sí Y ahí está Recibiendo todos los agasajos Y premios Mientras los hace Los sacerdotes fieles Son sancionados Expulsados Y algunos dejados En la calle Absolutamente Sin nada Padre Si yo tuviera que Hablar Si fuera yo Al que usted me estuviera Entrevistando Imagínese Y me estuviera preguntando Cuáles son los errores De Jorge Mario Bergoglio Bueno Necesitaríamos dos días y medio No acabaría la entrevista Jamás Si fuera yo El que tuviera que contestar Claro Porque si nos pusiéramos A hablar De El absoluto daño A la tradición Eucarística A la visa de siempre El absoluto desprecio Por la Virgen María El absoluto desprecio A la doctrina La ruptura De la moral Católica En la familia En todo lo relevante Y referente A la ética Familiar De reproducción A la homosexualidad Al movimiento LGTBI Al ecumenismo falso A la creación De una idea En la cual Todas las religiones Tienen el mismo valor A la destrucción De la idea De que el Dios católico Es el único verdadero A Al rumbo Absolutamente Errático En lo sinodal En el sentido Del poder A las conferencias Episcopales Reinos de Taifas Absolutamente Quitando lo que es El sentido De la silla petrina Bueno, etcétera Seguiríamos A Morís Leticia Seguiríamos Con toda la doctrina Católica La moral familiar Seguiríamos Con todo Con cualquier aspecto Que hoy Miremos En la agenda 2030 Del nuevo orden mundial Lo cogemos Y todos esos puntos Los ha favorecido Bergoglio Y cogemos El catecismo Tradicional de la Iglesia Y todos esos puntos Los ha denostado Esa sería Una exposición mía Que duraría años Pero yo le pregunto A usted Porque usted Ha reflejado En sus escritos Y en su lucha Algunos puntos Esenciales Entonces Para usted En resumen ¿Cuáles han sido Esos puntos esenciales De la verdad De la Iglesia Que usted Ha denunciado Y sobre los que Ha levantado la voz? Muy bien Pues muchas gracias Por la pregunta Yo iba a leer antes Para que la gente Pueda entender Muy bien De qué De qué Va la cosa Los que tienen La encíclica De Juan Pablo II La Veritatis Esplendor Número 80 Pues Pueden Entender Diría de modo Rápido De modo Sencillo La Gravedad del problema Que hay hoy Voy a leer El inicio Dice Dice el Papa San Juan Pablo II Ahora bien La razón Testimonia Que existen Objetos Del acto humano Que se configuran Como No ordenables A Dios Porque Contradicen Radicalmente El bien De la persona Creada A su imagen Son los actos Que en la tradición Moral de la iglesia Han sido Denominados Intrínsecamente Malos Intriseche Malum Lo son Siempre Y por sí mismos Es decir Por su objeto Independientemente De las Ulteriores Intenciones De quien actúa Y de las Circunstancias Por esto Sin negar En absoluto El influjo Que sobre la moralidad Tienen Tienen Las circunstancias Y sobre todo Las intenciones La iglesia Enseña Que existen Actos Que por sí Y en sí Independientemente De las circunstancias Son siempre Gravemente Ilícitos Por razón De su objeto Pues el texto Sigue Pero me voy a parar Aquí Los que tienen Más tiempo Es muy bueno Leer en entero El número 80 De la Veritatis Esplendor Porque este texto Bien leído Bien meditado Bien entendido Ayuda a entender Cuál es el problema Moral Del Papa Francisco Hoy en día La ética De la situación O sea Apoyarse Sobre la conciencia Del individuo Sobre las circunstancias Sobre las intenciones Para hacer Aceptar Que Algunos No vivan Los Diez mandamientos Y es esto Que vamos a ver Ahora en detalle Cuáles son Los puntos Desde el 2016 En los cuales Hay esta ética De la situación O sea Yo he visto Cuatro Y Hago aquí Una Una pausa Para decir Una cosa Que me parece Importante Yo Lo veo Con humildad Y La gente Del Opus Dei Que me ha formado Lo sabe No soy un experto Ni En Teología Ni en Filosofía Y No es que Tenga Vergüenza De decirlo No La humildad Es la verdad No soy un experto O sea En tiempos normales No 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 debería Yo estar Sentado aquí No debería Yo estar Sentado aquí Pero Como hoy Los que han sido elegidos Para defender La verdad No voy a decir Que no lo están haciendo Algunos lo han hecho Pero el problema Es la La Diría La La unidad En hacerlo Cada uno Lo hace De su parte Pero La gente También se cansa Ahora muchos Se han cansado Ya no Dicen nada Pues Yo En mi oración He visto Que no hay que callar No hay que callar Y voy a hablar Y voy a seguir hablando Hasta que Esos obispos Cardinales Pues Se unan Y deciden Tomar Seriamente En cuenta Estos problemas Y Hablarlo con el Papa Para que haya una rectificación O sea No soy un experto Y las cosas que digo Están fundadas Lo digo con Con pruebas Entonces Lo único que pido Es que los que son Intelectuales Los que son Expertos Que tomen la molestia De leer Los textos Que he publicado De ver las pruebas Que he puesto ahí Y sobre todo Los que son Cardinales O obispos Pues que se unan Y que Vayan a ver al Papa Y mostrarle Que Hay que rectificar Hay que rectificar Me acuerdo De una Lo cuento rápidamente Y vuelvo A los errores Me acuerdo De este dicho Esta frase De San Agustín Donde dice Bene curis Set extraviam Cueras bien Pero fuera del camino O sea Se podría decir Que es lo que está pasando Hoy Con el Vaticano Y con El Papa Francisco O sea Desde el 2016 Se ve que cada año Hay una nueva medida Que incide sobre la familia O el matrimonio Y Y se sigue Y seguimos Y se ha anunciado Que dentro de poco Habrán otras medidas Pero ¿Por qué no pararse? O sea Se está corriendo Y muy bien Se está consiguiendo Apartando de la gente Sancionado Se está poniendo Las reformas Pero Estas reformas Están Apoyadas Sentadas sobre la verdad O sobre errores Pero es importante Que esté Toda reforma En la iglesia Esté apoyada Sobre la verdad Porque ya Lo hemos dicho Al inicio La iglesia católica No es la propiedad Privada De ningún cardenal O del Papa Es propiedad De Jesucristo Y el Papa Es representante De Jesucristo O sea Que El Señor Le ha confiado Lo más valioso Lo más precioso Y él tiene que cuidarlo Y transmitirlo Íntegro No tiene que modificarlo No tiene que Adaptarlo A los nuevos Modos de pensar De la sociedad Postmoderna No tiene que hacer Aceptar a los católicos El aborto O la homosexualidad No No Va a chocar El enseñamiento De la iglesia Sí Va a chocar Pero eso choque Va a llevar a la gente A convertirse Y a ir al cielo O sea que Bene curis Ser extraviam Es una posibilidad Que el Vaticano Esté corriendo Haciendo reformas Pero fuera Del camino De la verdad Y al final Cuando se darán cuenta Pues quizás Espero que no sea Demasiado tarde Pero es para decir Que ya es tiempo Para cardenarse Obispos Pensar Pararse Unirse Pensar Y ver Y ver Cómo ayudar Al Vaticano Al Papa A pararse Y a rectificar Los errores Que hay Que tienen Consecuencias Graves O sea que ahora Voy a entrar En el detalle Ya que vimos Como el Papa Juan Pablo II Ha explicado Que existen Actos Intrisionicamente Malos O sea que Existen Actos Que Fuera de Las circunstancias De 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 las Intenciones Son siempre Malos Habitualmente Se Se Piensa A los Diez Mandamientos O sea Doy ejemplos Para ser Concretos Para ser Prácticos Son Aspectos Actos Que Como respuesta No permiten Una respuesta Que sería Quizás O No lo sé Son Preguntas Que piden Como respuesta Sí O no No hay Zonas Grises Hay otros Asuntos En los cuales Hay zonas Grises Pero En los asuntos Que son Absolutos No hay zonas Grises Vamos a ser Prácticos El primer Mandamiento ¿Se debe Adorar a Dios? Sí O no No se puede Responder Quizás No Vamos a Permitir la Libertad Algunos Pueden Adorar Otros No Si uno Es cristiano Si uno Es católico Si uno Tiene fe No puede Dar esa Respuesta Se debe Adorar a Dios Sí Por supuesto Otra cosa Es que No lo conseguimos Siempre Y bien Y por eso Está la confesión Para pedir perdón Pero no podemos decir Algunos tienen derecho A adorar a Dios Y otros Y otros No tienen derecho A hacerlo No Es que Si hemos sido Todos criados Por Dios Como lo tenemos Sabido Y enseñado Por la fe Católica Pues tenemos Todos que Adorar a Dios Y El mismo Razonamiento Podemos aplicarlo Al Quinto Mandamiento Al sexto Mandamiento Etcétera O sea ¿Se puede Matar El aborto? ¿Se puede Matar A un Se Inocente? La respuesta No No hay posibilidad De decir Quizá Si uno es Político Y que la mayoría De su partido Está en favor Él también Puede No Eso ya Entramos en el camino De las zonas grises Del quizá Que es la zona De la tibieza Y eso no es Católico No es cristiano Eso es renegar Su fe Eso es renegar El amor a la vida O sea Que si uno es Católico Si uno es cristiano Cuando se dice ¿Se puede realizar Un aborto? ¿Por qué hay Un incesto? ¿Por qué hay No sé qué? La respuesta Es no Y será siempre no Porque el aborto Es matar A un Se inocente Y Si Seguimos Si aceptamos La ley de Dios Si tenemos Se No hay otra respuesta Que decir No No se puede matar No se puede hacer Un aborto No se puede matar A un inocente Y ya Entonces Si esto queda claro Vamos a ver Cuáles son En mi opinión Pero Digo en mi opinión Pero lo que digo No es mi opinión Es la verdad O sea Aunque sea yo Que lo exprese Es la verdad Porque Yo puedo decir Hoy Hay que adorar a Dios Lo digo yo Es mi opinión Pero es que Es la verdad Que yo estoy diciendo Y que no viene de mí Pero viene de Dios Viene de los De los De los De los De los Las cuatro La Los cuatro Los cuatro aspectos Que voy a relevar Lo estoy diciendo yo Si Pero Lo que está dentro Lo que está Lo que es esencial Dentro No viene de mí Viene de Dios Y tenemos todos Que respetarlo El Papa Los cardinales Los obispos Y todos Tomo el primer Un primer Elemento En realidad Estoy siguiendo La La carta Que mandé al Papa El El día Uno de julio Del dos mil Veintidós Pasado Entonces Hice al Papa Cuatro preguntas En relación con los errores La primera fue Es moralmente Correcto Que un cristiano Un sacerdote Un obispo Tomen la iniciativa De pedir Leyes De convivencia Homosexual Entonces Como se ve Es una pregunta Cerrada O sea Es una pregunta Que pide respuesta Si O no Es una pregunta Que no admite Como respuesta Quizá O no sé Si uno es católico Si no es cristiano Si no tiene fe Pues no hay quizá Es moralmente Lícito Es moralmente Correcto Que un cristiano Un sacerdote Un obispo Tome la iniciativa De pedir leyes De convivencia Homosexual La respuesta En la tradición De la iglesia Ha sido siempre No No Y el papa San Juan Pablo II El papa emérito Benedicto XVI Lo han recordado Muy bien En un documento Del año 2003 Dijeron Que todo cristiano Debe cumplir Con el deber De dar testimonio De la verdad Y mostrar Fíjense En las palabras Dicen Mostrar Personal Absoluta Oposición A leyes Semejantes Personal Absoluta Oposición Pues de lo contrario Comete Un acto Gravemente Inmoral O sea Que lo que juzga Juan Pablo II Y Benedicto XVI Es el acto No son las intenciones O sea Volvemos a lo que hemos dicho En relación con la veritatis Esplendo Actos Intrisionicamente Malos O sea Un acto que Independientemente De las circunstancias De las excusas De las De las intenciones En sí mismo Es un acto Que contradice De modo Radical La ley de Dios La voluntad de Dios Entonces La homosexualidad Está en este caso Y Un cristiano Un obispo Un sacerdote O un papa Nunca 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 Lo digo para que No sé Para que Suene Una vez Y otra vez En la mente De los cristianos Que hoy han sido Enucidos en error Nunca 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 Un cristiano Un sacerdote Un obispo Un papa Puede Tomar la delantera Y pedir Que haya Leyes de convivencia Homosexual No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna excusa Para esto Es Inaceptable Totalmente Inaceptable Insisto Si uno es cristiano Si uno es católico Si uno es otra cosa Si Todo el mundo Uno no está obligado No está obligado A ser católico Pero si uno es católico Si uno tiene La fe cristiana La fe católica No puede dar Otra respuesta A esa pregunta Que no sea No No se puede No se puede Voy a explicar Una cosita Que es que Nosotros cristianos Tenemos que Respectar La libertad De las demás Personas O sea que Toda la sociedad No es católica Toda la sociedad No es cristiana Así que Nosotros Por la fe que tenemos Sabemos que Esta sociedad Viene de Dios Y que esa sociedad Debemos Llevarla a Dios Y es lo que Estamos intentando Hacer Y tenemos que hacerlo Como decía San Pedro Con humildad Y respeto Hablando De nuestra fe Ayudando a la gente A conocerla A amarla A conocer a Jesús A amar a Jesús Y a aceptar Las enseñanzas Que Jesús nos da Que vienen de Dios Padre Pero al mismo tiempo Tenemos que Respectar La libertad Los que Todavía no tienen La fe católica No ven las cosas Como nosotros O sea que Ellos En su mente Pueden pensar Que Es moralmente Correcto De pedir Leyes de convivencia Homosexual Porque Bueno Hay que excusar A la gente Hay que Hay que Pero nosotros Cristianos Que hemos sido Educados Por 265 Papas Antes De Francisco No podemos Dar otra respuesta Que le han dado Estos 265 Papas Antes del Papa Francisco O sea No No podemos Y Lo que han dicho Estos papas Anteriores Fíjense En En el detalle Se apoya En la Biblia O sea Hay pasajes Se apoya En la patrística O sea Hay referencias De padres De la iglesia Se apoya En los escritos De los santos Se apoya En toda la tradición De la iglesia Pero Lo que ha dicho El Papa Francisco Aquí tengo La frase Lo leo para que la gente Pueda recordarlo Fue En dos momentos Que el Papa Francisco Lo dijo Primero El 21 de octubre Del 2020 Y luego Un año Más tarde Prácticamente El 15 de septiembre Del 2021 El Papa Francisco Insistió Públicamente Sobre Este aspecto Que hay que aprobar Las leyes De convivencia Civil Homosexual Dijo Lo que tenemos Que hacer Es una ley De convivencia Civil Tienen derecho A estar cubiertos Legalmente Yo Defendí Esto Entonces Aquí hay dos elementos Sobre los cuales Hay que fijarse Hacer Tenemos que hacer Una ley De convivencia Civil Convivencia Dos Dos Varones O dos mujeres Vamos a permitirles Vivir juntos ¿Y cuál es la razón? Tienen derecho A estar Cubiertos Legalmente O sea Aquí hay una Confusión Dicho de modo sencillo Entre dos aspectos Hay una confusión Entre lo que se llama Ley de convivencia Y lo que se llama Ley de protección Voy a intentar explicarlo Para que quede claro Cuando una persona Es maltratada Por su manera Por su manera de ser Por qué tiene Tal color de piel Por qué Es inmigrante Por qué Por qué Por qué Es homosexual Toda la gente Es que Es que Es que Personas Deciden Que en la sociedad Haya leyes Que favorecen Pecados O sea Si ellos Quieren Hacerlo O quieren Comprenerlo Es su libertad Pero nosotros En cuanto En cuanto Católicos En cuanto Cristianos Nunca Podemos Apoyar Leyes Que favorecen El pecado O sea Que cuando el Papa Francisco Dice Que tenemos Que hacer Una ley De convivencia Civil Está diciendo Que tenemos Que votar En cuanto Cristiano En cuanto Miembro De una sociedad Civil Tenemos que votar Para que haya Leyes Que permitan Que dos personas Del mismo sexo Vivan juntos Eso es un pecado Porque estamos Permitiendo Una situación De pecado Un cristiano No puede Permitirlo Porque esto Va en contra Del hijo Del génesis Dios le creó Varón y mujer Va en contra Del sexo Mandamiento O sea Podemos decir Todo lo que queremos Van a vivir juntos Pero quizá No van a tener Relaciones Bueno Esta parte Es una parte privada Como tú vas a saber Los que van a tener Relaciones Y los que no van a tenerlas O sea Vamos a ser serios O sea No podemos Permitir Permitir Una tal Convivencia Si la sociedad Nos lo impone Ya es otra cosa Pues en cuanto Ciudadanos Cristianos Pues vamos a sufrirlo Porque tienen la mayoría Y su ley Ha pasado Pero el día Que nosotros Tendremos la mayoría Pues tenemos El deber De defender La familia Tenemos el deber De defender El matrimonio Y no permitir Situaciones O leyes De convivencia Que lo queremos O no Con el tiempo Van a incidir Contra lo fundamental De la sociedad Contra el matrimonio Contra la familia Y a veces lo digo Pero no es Por ser Por ser malo Con las personas Homosexuales Les pido Que sean Diría Honestas Con ellas mismas Cuando cada uno Se mira De donde viene No puede venir De una pareja De mismo sexo Necesariamente Viene De una pareja De hombre Y mujer De varón Y mujer Incluso Si hoy en día Se dice que se puede Hacer esto En laboratorio Pero siempre Se va a tomar Dos gametos Que uno será De varón Y otro será De mujer O sea Podemos poner Toda la ilusión Que queremos Toda la tecnología Que queremos Pero en los hechos Para tener una vida humana Necesitamos siempre Lo masculino Unido A lo femenino O sea Es una cuestión De honestidad Personal Es una cuestión De sentido común Y quizá Lo que estoy diciendo Va No le va a gustar A toda la gente Pero Es la verdad La verdad Es algo natural Es lo que todos sabemos Y Es una pena Que hoy en día Sea un delito Quizá Decir la verdad Bueno No sé Es una pena Es una pena Porque esta verdad No es para hacer daño Es para ayudar a la gente A salir de algo Que no está para su bien Que la está alejando De 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 una vida Que es la vida Que Dios ha querido Para la alegría De sus hijos Que es vivir Muy bien la sociedad Teniendo hijos Educándolos Y ya Bueno No sé si me he alargado Demasiado Pero he intentado Explicar Porque un cristiano No puede En absoluto Aceptar Que haya leyes De convivencia Homosexual En la sociedad Insisto Una cosa es que La sociedad Cuando miramos El juego Democrático Los que están En mayoría Que no son cristianos Que no son católicos Consiguen imponernos Esta ley Bueno Vamos a sufrirla Pero el día Que nosotros Vamos a tener La mayoría Pues tenemos Que invertir Esta ley Porque son leyes Que tienen Una silencia Sobre la familia Y Dios nos lo pide Por eso Juan Pablo II Y Benito XVI Nos dijeron Que tenemos Que mostrar Personal Absoluta Oposición A leyes semejantes De lo contrario Es un acto Gravemente inmoral No sé por qué Quizá la gente Tiene miedo Pero no hay que Tener miedo En decirlo Si un papa Dice Lo contrario De lo que han dicho Juan Pablo II Y Benito XVI Pues si se mira Los textos Se compara los textos No hay más remedio De decir que lo que ha dicho El papa Francisco Es un acto Gravemente inmoral O sea No juzgo Las intenciones del papa No juzgo Las motivaciones No juzgo No sé Otras cosas Pero estoy mirando Los hechos Juan Pablo II Y Benito XVI Han dicho Que el que promueve Estas cosas Comete un acto Pone un acto Gravemente inmoral Pero el papa Francisco Lo ha hecho No una vez Sino dos veces Públicamente Usando los medios De comunicación Lo que ha dicho No se apoya En ningún pasaje De la Biblia Lo que ha dicho El papa Francisco No tiene ninguna No tiene ninguna referencia Patrística No tiene ninguna referencia En la boca De los santos No tiene ninguna referencia En la tradición De la iglesia Solo el papa Se ha apoyado En los medios De comunicación Y ¡Pum! A su mensaje Ha llegado Al mundo entero Pero Incluso si la mayoría Del mundo Pensase como el papa Pero si lo que ha dicho El papa es falso Si lo que ha dicho El papa Francisco No está en acorde Con lo que han dicho Juan Pablo II Y Benito XVI Y los otros papas Que han precedido Pues si es falso Es falso Aunque lo digan Millones de personas Si es falso Es falso Y la verdad Aunque lo diga una persona Si es verdad No está en acorde Pero si la mayoría